Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy día les contaré sobre la Maratón de Santiago y la espectacular noticia de que me cambié de 21K a 42. Es un tremendo desafío. ¿Y por qué lo hice? Solamente porque desde abril a mayo tengo una chance de entrenar mucho más y prepararme para los 42 kilómetros. ¿Y qué ha pasado después de la primera semana de entrenamiento? La segunda semana de entrenamiento partí lunes, martes y miércoles entrenando súper bien, ok, pero cometí un error. Usé las zapatillas que no debía usar, las que no tenían mis plantillas ortopédicas y sobrecargué mucho la pierna derecha. Así que desde el jueves, viernes, sábado, hasta el sábado troté, tuve tres días de reposo para recuperar bien esa articulación, las rodillas sobre todo. ¿Y por qué me pasó esto? Para los que no saben, y yo creo que no les he contado, uso plantillas ortopédicas para correr. ¿Por qué empecé a usarlas? Porque al correr, hacer trail running, sentía que solamente la pierna derecha hacía todo el esfuerzo. O sea, después del otro día, al día siguiente de correr, la pierna izquierda era como si no hubiera hecho nada y la pierna derecha se llevaba todo el trabajo. Fui al doctor y me diagnosticaron que tenía una pequeña diferencia entre una pierna y la otra, de como 5 milímetros más corta de la pierna derecha. Lo que hacía que fuera todo el impacto al trotar o al correr en cerro, cemento, fuera todo hacia la pierna derecha. Entonces, ¿qué me pasa si uso un par de zapatillas 2, 3, 4 veces seguidas que no diré mis plantillas ortopédicas? Me vuelve a pasar lo mismo de antes y sobrecargo mucho y fatigo al máximo la pierna derecha. Entonces, eso. ¿Y por qué las dejé de usar mis zapatillas con las plantillas ortopédicas? Porque empecé a correr mayores distancias y, bueno, mi pie ya se había adaptado a las plantillas ortopédicas, pero si tú pasas el umbral de la piel se te empiezan a formar de nuevo ampollas y eso me pasó. Se me formó una ampolla con la zapatilla que tenía las plantillas ortopédicas y empecé a usar la otra y eso. Eso fue lo que generó la lesión. Y bueno, en esa fecha salió que la Maratón de Santiago se cambiaba al 17 de mayo, si no me equivoco. Si me equivoco, por favor, corríjanme en los comentarios. Pero más o menos en la quincena de mayo. Entonces, me descuadró todo mi plan de entrenamiento que tenía. O sea, yo tenía mi plan de entrenamiento calculado para correr en abrir la quincena de abril y se me abrió un lapsus tremendo de un mes en que yo podía seguir exigiéndome, pero después no iba a tener el periodo corte. Entonces decidí correr los 42 kilómetros y cancelé el plan que tenía en Garvin Coach para los 21 kilómetros y pasé ya a los 42 kilómetros ahí mismo. Oficialmente mi plan empieza a finales de enero, así que estoy haciendo un pequeño entrenamiento de base para subir el VO2 Max y aumentar, o sea, disminuir mi tiempo en los 5 kilómetros para así tener una marca y tenga un buen pronóstico para los 42K. Hasta ahora, el reloj Garvin Coach, como pronóstico, la estadística me dice que me demoraré los 42 kilómetros en 4 horas, 9 minutos más o menos. Eso es lo que dice el reloj, pero muchas veces ese pronóstico se extiende 20 o 30 minutos más. Así que, ojo ahí. Bueno, en otro video les mostraré cómo funciona el reloj que uso y más o menos mi opinión sobre la experiencia que he tenido con este dispositivo. A ver, ¿qué más le puedo contar? Y esta, ahora la tercera semana, en la que estoy entrenando, ya empecé a hacer más trote, bajé un poco la intensidad, eso sí, porque la primera semana de entrenamiento, que fue casi terminando el año y a inicios del 2020, fueron alrededor de nuevo entrenamiento a la semana, lo que también la semana siguiente me pasó a la cuenta. Así que también estamos pausando, vamos tomando esto con tranquilidad y tratar tampoco de no sobre exigirnos y sobrecargarnos para evitar todo tipo de lesiones de aquí a mayo. Así que, hoy día es día viernes, mañana vamos al cerro a entrenar y ahí terminaría la semana, así que próximamente va el video de ese entrenamiento y de todos los paisajes que nos encontraremos en ruta. Así que amigos, si hasta ahora este video les gustó y les gustó que haya contado mi experiencia, por favor suscríbanse, coloquen dedito para arriba y por favor síganme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario. Nos vemos en un próximo video. Adiós.